Desde Farmacia Anastasi compartimos un segmento que tiene que ver con el cuidado de la salud. Durante los días 20, 21 y 22 de agosto se llevó a cabo en Farmacia Anastasi una campaña de detección y concientización sobre sobrepeso y obesidad, una epidemia progresiva y acelerada que afecta al mundo entero. La Organización Mundial de la Salud los define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, siendo el sexto factor principal de riesgo de muerte. La causa fundamental es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas producido por el aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, además de un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. Durante los tres días, las licenciadas en nutrición Laura Andriani, María Blanco Camelino y María Sánchez Marinho conversaron con quienes se interesaron en el tema, realizando de manera gratuita una bioimpedancia y respondiendo a las inquietudes planteadas. El índice de masa corporal es un indicador simple para la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad de adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Si el resultado es igual o superior a 25, determina sobrepeso. Igual o superior a 30, determina obesidad. Farmacia Anastasi realiza por segunda vez la campaña de concientización de sobrepeso y obesidad. También lo hace en relación a la hipertensión y diabetes, entendidas como principales factores de riesgo de enfermedades. Felicitaciones por la iniciativa y gracias por la invitación.